El doloroso reclamo de More Riala a Jorge Confiaba ciegamente en vos, el doloroso reclamo de More Riala a Jorge More Riala arremetía nuevamente en contra de su padre, pese a que se había mostrado arrepentida de sacar al sol los trapitos sucios de la familia Por su parte, Jorge Riala está en Londres, disfrutando con su nueva novia, Romina Pereiro Cuando se creía que el escándalo entre Jorge Rial y su hija Morena era cosa del pasado, la adolescente cargó nuevamente en contra de su padre Al parecer, la joven se siente abandonada por él y se lo hizo saber a través de su publicación de Instagram, en donde se refiere irónicamente al viaje que emprendió para ver a los Rolling Stones Jaja, ¿ahora dicen que está internado mal de salud, mientras se fue de viaje con su noviecita? Dejen de inventar temas cuento del que ya está inventado en esta vida Y si dije lo que dije el otro día fue por algo, no porque me levanté como loca y decidí ponerlo, duela a quien le duela, caiga a quien caiga estoy más fuerte que nunca, no me vas a derribar. Coma comenzó Se les debe cagar de risa a todos porque importarle lo que le digan no le duele, eso se los aseguro. Y a mí trátenme como quieran, mi mejor amiga, mi novio y yo sabemos quién estuvo y quién no Que los fantasmas siguen hablando El punto final Le remé, di todo por vos, me la jugué por vos, me fui a vivir con vos, nunca le creí nada a nadie, porque confiaba ciegamente en vos y siempre estuve Mucha desilusión Pero suerte en el viajecito. Una desilusión no es más que una situación que te ayuda a salir del lugar incorrecto Luchando mil batallas por dentro, con mil sonrisas por fuera. Así es la vida Por vos y todo, advirtió Está todo dicho, no hay más que decir. Yo ya dije y me descargué, ahora problema del que quiere creer, y el que me da por desagradecida les deseo una larga vida si ven mil resultados, se muerden la lengua con su propio veneno, dichas Hice mil cosas bien y nadie dijo nada, hice una cosa mal y ya soy la peor persona del mundo Gracias a los que me apoyan y a los que no también. Besos. Coma concluyó 6,000,000,000,000,000.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 y,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, Gracias.